Hola mis chicas y bienvenidos una vez más a su canal, gracias, gracias por sintonizar un día más a Yoshi Mesa. ¡Ay! Me salió perrona, ¿verdad? Oigan chicas, no, ya, ya, basta, vámonos, vámonos recio, porque como lo leyeron en el título, el día de hoy vamos a intentar recrear un maquillaje que anda súper en tendencia. Y es que sí chicas, yo no sé si ustedes han visto esta serie que se llama Euphoria. Todas las chamacas, todas las chiquillas andan en euforia con esta serie, se transmite por HBO. Y es una serie de chicas que se remontan a los noventas y traen maquillajes muy exóticos. O sea, con glitter, traen maquillajes con piedritas de Swarovski y todo. ¡Uy! No, 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 cariciosas de París, plebes. Así que ahorita es la fiebre, o sea, es la fiebre y dije, pues ¿por qué no vamos recreando un maquillaje de esos chicas? Esta técnica nueva de maquillaje, qué euforia esta serie puso de moda. Son maquillajes muy... ¿cómo les puedo explicar? No tienen nada de perfeccionista, son maquillajes muy divertidos, son maquillajes donde no importa qué tan difuminado esté la onda. No, aquí lo que importa es la creatividad que tú le pongas y lo a gusto que tú te sientas utilizándolo. Obviamente no es un maquillaje para todo mundo, chicas, eso hay que tenerlo bien en claro. Pero creo que ese tipo de maquillaje va a quedar perfecto. Número uno, para las personas que sí son atrevidas, que son arriesgadas y que... Ya yo he visto personas que usan este tipo de maquillajes. Y número dos, ya se viene Halloween. Así que puede ser un muy buen look para estas fiestas de octubre. Vamos a empezar con el rostro, chicas. Y estos looks se caracterizan porque son muy naturales, no son tan cargados. O sea, que se te mire la piel. Entonces, para eso voy a refrescar. Primero voy a estar utilizando este primer que también, acuérdense, que es un refresher. Y aparte es un fijador de maquillaje. Es de la marca NYX. ¡Acábatelo, mica! ¡Acábatelo! Lo segundo que voy a hacer es aplicar un poquito, no mucho, de rellenador de poros. Ya saben, professional all the way. Me encanta. No lo puedo dejar. Vinga, tú dije que me iba a echar poquito. Y para ahí que me eché un kilo. No, solamente me voy a echar en esta parte de aquí, chicas, para que la base se mire más parejita. ¡Bum, bum, 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 bum! Ahí está. ¡Lista! Antes de aplicar la base, me voy a poner un poco de corrector para corregir las ojeras estas hermosas que Dios me dio. Voy a poner un poquito. Este es el HD de NYX en el tono 6.5, chicas. 6.5. ¡Chinco! Y la voy a difuminar un poquito con mi esponjita, la de Wet n Wild, que me encanta. Ahí está. Ahora sí, please, nos vamos a ir con la base y voy a estar utilizando la nueva de Anastasia, que es la luminosa. Que ya les tengo una reseña acerca de esta base, chicas. Vayan a verla, se las voy a dejar aquí por algún lado de la pantalla. Este es en el tono 335W. Y como es una base de maquillaje liviana para mi gusto, esta es la que vamos a utilizar el día de hoy. Como ven, con una pompita, bueno, no fueron una, fueron como dos o tres, voy a tratar de esparcirlo por todo mi rostro. Esto va a hacer que la cobertura sea más bajita, menos cobertura, y se alcance a ver como más natural, más como una piel, pues. Y además, el efecto luminoso. No la voy a sellar en esta ocasión con polvo para que quede, pues como ella dice, luminosa. Seguido de esto, chicos, voy a iluminar un poco estas ojeras que Dios me dio, ya les dije, y voy a utilizar el Shade Tape de Tarte. Este es en el tono medium y es mi tono perfecto, perfecto, perfecto. Si ustedes no les dan la economía en este momento, porque yo sé que todos tenemos gastos, plebes, y les digo, no les dan la economía en este momento para un Shade Tape, cómprense el de Covergirl. De verdad que es una muy buena opción, plebes, y a un bajo costo, vale como ocho o nueve dólares, dependiendo la tienda donde lo compren. Pero siento que es una excelente opción para esas personas que quieren una calidad Shade Tape, pero que en este momento, pues, no. Pues las pesetillas, plebes, las pesetillas no dan a veces. Y hay que apretarnos un poquito. Así que el Covergirl es bueno. Chicas, antes de irme con las cejas, voy a hacer un poco de contorno. Estos looks, si ustedes se fijan, casi no llevan nada de eso. Entonces, pero yo lo voy a hacer un poquitito nada más para marcar un poco mis facciones. Voy a estar utilizando esta paletita de It Cosmetics. Se llama Confidence in Your Glow. Sí, y trae, es un trío. Uy, un trío. Trae un iluminador, un blush, y uno para hacer como contorno, un bronceador. Entonces, mucho cuidadito. No vayan a tomar el rostito y luego terminen todas llenas de rosa por todos lados. Solamente voy a marcar un poco mis fómulos. Voy a poner también en esta parte de aquí para que a la hora de tomar fotos, pues, se mire más bonito, plebes. Se mira más marcadito todo, más bonito. Voy a marcar un poquito mi nariz, nada más. No mucho. Ay, no mucho y luego bien marcada, plebes. Nada más voy a poner un poco de sombra en esta parte de aquí para que no se mire tan bolita, tan payasito, tan cochito, le digo yo a mi nariz. Ahí está, miren. Ya le da como que cierto, cierta sombra. Y vamos a poner un poco aquí abajo también. Chicas, ahora nos vamos a pasar con las cejas. Lo primero que voy a hacer es aplicar un gel. El que yo voy a estar utilizando es este de Covergirl. Ustedes ya lo miraron en algún video. Y voy a peinarlas hacia arriba. Estos looks, recuerden, son muy naturales. Muy a la desenfadé. Muy a la despreocupé. Me vale churros todo el mundo. Me paso por el arco del triunfo todo lo difuminado y perfecto. No, 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 no. Aquí eso no existe. Por eso se me hizo tan divertido, plebes. O sea, rompe con todas las reglas que supuestamente el maquillaje tiene. Nos olvidamos de vernos perfectas. Le añaden color. No sé, es un maquillaje para, pues, para divertirnos. Chicas, para hacer mis cejas voy a estar utilizando este lapicito. Es de la marca Mellow. Ya ustedes lo han visto, creo, en algún tutorial. Hacía mucho que no lo utilizaba. Y lo único que voy a hacer, fíjense, voy a marcar una línea muy, muy desvanecida, por así decirlo, en la parte de abajo de mi ceja. Solamente para darle cierta definición. Pero no las voy a marcar tanto, plebes. Es nada más voy a empezar como a rellenar huequitos que yo sé que tengo ahí, pues, sin cabellitos. Para hacer una ceja mucho más natural. Que de eso se trata, les digo, todos estos looks se tratan de looks muy, muy naturales. ¿Ven cómo las cejas sí se miran súper natural? O sea, se alcanzan a ver los vellitos y todo. Últimamente cuando salgo, uso mucho este look. O sea, ya no me marco tanto las cejas. Solamente cuando voy a como subir una foto, no sé, a Instagram o cosas así, o los videos, sí hago como una ceja más marcada. Pero en mi vida diaria, mi ceja es más como esta que les estoy haciendo. Más natural. Además que ya la ceja súper marcada está pasando de moda, plebes. Ahorita lo que anda súper in, es una ceja así, peludilla, que se note en los pelitos, despeinada. ¡Ah! ¿Vieron esto? Y ya nada más voy a pasar otra vez el cepillito para tratar de difuminar si quedó marcado o lo que sea. Pasamos el cepillo y peinamos hacia arriba. Chicas, vamos a empezar con los ojos. Voy a estar utilizando esta paletita. Miren qué bonita. Es en forma de mariposa. Esta la pueden encontrar en DeJaboo, Janay's DeJaboo Boutique. Les voy a dejar toda la información en la cajita de información. Vean qué bonita está. Vean los colores que trae. No la he probado. Es la primera vez que la voy a probar. Con ella también pueden comprar el té para las que me han estado preguntando. ¡Yoshime! ¿Cuál es el té que tomas, chicas? En la cajita les voy a dejar la información dónde lo pueden comprar y además cómo pueden ahorrar dinero porque ella nos regaló un código. Así que tranquilas, tranquilas. Yo les paso la información. Vamos a empezar con los ojos, plebes. Voy a poner esta sombra. Es Calm. Es una naranja totalmente. Y la vamos a aplicar directamente así. Miren, en todo el párpado. ¡Oh, my God! Tengo una línea de corrector y no me la quité. ¡Qué buena pigmentación! ¡Excuse me! ¡Wow! Voy a empezar a aplicar todo el color, chicas. Y aquí es donde comienza la historia de todos estos maquillajes. ¡Qué bello color! Tengo con esta paleta ahí donde no había tenido tiempo de agarrarla ni hacerle swatches ni nada. ¡Qué hermoso color! O sea, vean qué bonito pigmenta. ¡Wow! Me gusta. ¡Me gusta! Por supuesto, vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Oigan, quiero que tomen en cuenta que traigo corrector. El mismo corrector que he utilizado siempre en todos mis videos. No ocupé poner un corrector blanco. Vean la pigmentación de estas sombras. A eso es a lo que yo me refiero cuando a veces me dicen es que tienes que utilizar un corrector más blanco. Sí, yo entiendo que con un corrector blanco las sombras resaltan mucho más. Pero cuando una sombra es buena y tiene su pigmentación como estas la tienen, no necesito utilizar ningún primer, no necesito utilizar ningún producto especial debajo para que la pigmentación salga. Y aquí, he ahí la prueba. O sea, y de verdad que me da muchísimo gusto porque vean la pigmentación de esta sombra. Está increíble. La misma sombra plebes la vamos a poner en esta parte de aquí debajo de mis ojos. Pero esta sí me voy a encargar de que se difumine. No la quiero así como una línea solamente. Primero voy a poner el color, el naranja, en esta parte de aquí. Y después, chicas, con este color que viene aquí, este amarillito, se llama New, con la misma brocha, no importa. Vamos a empezar a difuminar ese color, nada más en las orillas, para que prevalezca el color naranja, pero que se alcance a mirar un poco el amarillo. Oh my God. Ustedes saben que los colores amarillos son muy difíciles, muy, muy difícil. ¿Qué estarán diciendo ahorita? ¡Ja! Ni loca me hago yo este look. Estás loca, Yoshime. Yo no sé ni cómo te pusiste a hacer ese tutorial y no sé qué. No, chicas, recuerden, esto no es para todas. No es para toda la gente. El maquillaje es universal para quien se anime, qué bueno, quien no, pues, acuérdense, o sea, hay gustos para todos. Ahora, chicas, con mi dedo voy a tomar esta sombra que está aquí. Se llama Success y es una sombra que... ¡Ay! Se siente bien bonito, ¿eh? Y lo único que voy a hacer es poner en el... ¡Ay! ¡Qué hermosa! ¡Vean qué bonito! Yo no sé por qué no había probado estas sombras. ¡Miren qué hermosa! Se ve como un look mojado, ¿verdad? Voy a poner de este lado también. Si se fijan, no estoy poniendo mucha cantidad, simplemente poniendo en el medio más cantidad que en el resto del ojo. Y ahora, para darle un poquitín de luz, voy a tomar esta que se llama Wisdom. No, no es cierto, no se llama Wisdom, se llama Grow. Es esta doradita que está aquí y la voy a combinar con este que es Light, solamente para darle un poquito de luz, plebes. Y lo vamos a poner a golpecitos aquí en la mitad de mi párpado. ¡Qué hermosa! Y todos del otro lado de la pantalla diciendo, sí, muy chulo, muy hermoso. ¿Cómo no? Yoshime, sí. Ajá. El doradito también lo voy a poner aquí, en el medio. ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Miren! Me manché un poquito, pero ahorita me lo voy a quitar este. Oigan, me muero por recrear otro look con esa paleta. ¡Wow! Veré, si me estás mirando, qué hermosa paleta. En serio, qué hermosa paleta. Ahora vamos a aplicar delineador, chicas. Voy a estar utilizando este de NYX, que se llama Matte. Y los delineados de ellos, bueno, de este look en tendencia que ahorita anda, son delineados delgaditos, pero que hacen tus ojos así tipo de gátoples. Y ahí está. Pongan atención, súbanle a la música y apunten. Vamos a aplicar pestañas, así que voy a poner un poco de máscara, de rímel. En esta ocasión estoy utilizando la de POUR. Pues si ustedes no la han visto, es una máscara también que me gusta mucho. Me encanta el color naranja. Me fascina. Vamos a aplicar en las pestañitas de abajo también, para traerlas bien, bien marcaditas. Este aplicador está súper grande, casi no estoy acostumbrada a utilizar aplicadores así, tan grandes para las pestañitas de abajo, porque soy bien burra, soy bien mensa, me mancho. Chicas, vamos a poner pestañas. Yo escogí la de Mónicas Beauty en el estilo Glammy, vienen en este estuchito. Les dejo también su página para que vayan a verlas si gustan. Escojan unas pestañas las que ustedes quieran. Yo estas son un poquito como que, mmm, bien peluditas, me gustan. Y ¿saben qué? Estoy fascinada con esta idea de que vuelvan las modas retro. O sea, esas modas de los 90, de los 70, de los 80, estoy, de verdad, cada año si se fijan, vuelve una moda. Ahorita les digo, en este momento está súper en tendencia todo esto, moda de los 90. Y es que ahorita van a ver el look final. ¡Ay no! Me encanta. Me fascina. Vean qué hermosas las pestañas. Están bien bonitas. Son en el estilo Glammy. Comprenselas. Porque tienen mucho pelito. A mí me gustan mucho las pestañas que son así como bien peluditas y bien chinitas. Que estén así, ¡pum! Vean, porque abre el ojo totalmente. O sea, le da otro look. Oigan, no es por nada, pero estoy amando mis cejas. Me están encantando mis cejas así todas peluditas al estilo locualdez. ¿Ustedes han tratado ese estilo de cejas así más peluditas? De verdad que las que tienen su, 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 ¿cómo se dice? Su ceja así bien poblada, benditas sean entre todas las mujeres. Chicas, mientras se secan las pestañas voy a aplicar un poco de rubor. Voy a volver a la paletita de It Cosmetics y voy a tomar este que viene aquí. Vean, es un rosita muy potente, así que con mucho cuidado. No quiero parecer, pues no sé qué, pero aquí sí se tienen que notar un poco las chapitas rositas, pero no en exageración, pues. Si se fijan, por eso casi no lleva bronceador ni nada, porque se nota, es como un look más natural, se tiene que, ¡Gatú madre! Te me lo arreglo. Se tiene que notar más la chapita en vez del bronceador. O sea, los 90 no se usaba nada del contorno ni nada, al contrario, no se empapaba. Bueno, se empapaban porque yo en los 90, pues no, ni me maquillaba todavía, pero se empapaban de rubor. No pasa nada, chicas, nada más pasen un poco la esponjita por encima y listo, se arregla eso, miren. Voy a aplicar un poco de iluminador y voy a tomar este que viene también aquí en la paleta. Si se fijan, hice todo con esta paleta y voy a aplicar un poquitito, nada más. No quiero mucho, solamente porque pues no quiero perder mi esencia. Quiero un poco de glow. Y aquí es donde empieza la verdadera magia, plebes. Aquí a partir de este momento es donde empieza todo, todo lo que conlleva este look, o sea, como que lo protagonista de este look. Y son esas piedritas, chicas, estas las vamos a estar pegando en nuestra cara. Obviamente aquí es al gusto de cada quien, tranquilas. Chicas, y así como están mirando, sí, vamos a empezar a poner piedrita tras piedrita. Las voy a empezar a poner aquí, miren. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo un tiempo, bueno, en Sinaloa, chicas, se empezaron a utilizar estas piedritas, no en las uñas, en los dientes, plebes. Comprábamos piedritas así, sin pegamento, y las poníamos, bueno, las piedritas que ponían en las uñas, esas piedritas las poníamos en los dientes, las pegábamos con top, eh, o sea, esas piedras nos duraban tres días, qué sé yo, no las tragábamos, a veces sin ni cuenta nos dábamos, pero no, hombre, andábamos con todo el flow de las piedritas en los dientes, plebes, nos encantaba. alcen la mano, alcen la mano, alcen la mano si alguna de ustedes se unió a esta locura, porque realmente es una locura, a mí me encantaban, o sea, yo sí me las pegaban, me acuerdo que me regañaban, sí me regañaba mi mamá, porque pues, imagínense, las piedras tragándolas ahí, pero nos valía cohete, plebes, nosotros traíamos todos los dientes, yo iba en la secundaria, cuando se empezó a utilizar eso, ay, me encantaba, me encantaba, me encantaba, si se fijan, estoy siguiendo la línea de las sombras que puse, estas piedritas ya traen pegamento, chicas, plebes, ya casi quedamos listas, ya nada más falta la boca, y si ustedes recuerdan, en los 90 andaba muy de moda delinearse la boca, con delineadores más oscuritos, yo voy a estar utilizando este delineador de Jordana, es en el tono cocoloco, y voy a delinear mis labios, estos delineadores están padrísimos, y con el brillito de Fenty Beauty, que está bien bonito, plebes, se los súper recomiendo, voy a empezar a poner aquí, en el medio, mmm, juicy, 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 y para darle cierto color, voy a utilizar este brillito de Tarte, que es el color, ay, chicas, no dice, Insta, famous, insta famous, y vean, le da una, una tonalidad como, tipo unicornio, para que se me mire más grande el labio, y entonces se vuelvan locas en los comentarios, si o no plebes, si o no, ya las quiero ver, ya las quiero ver, ya lo sé, ya lo sé, que les gustaban más mis labios de antes, tranquilas, ya, I get it, pero pues no es lo que me gusta a mí, y así es como terminamos este look, chicas, déjenme, me agarro estos cabellos, que traigo locos aquí, y vienen las poses perronas, mis chicas, pues nada, yo sin nada más que decirles, más que muchísimas gracias por ver este video, les mando un besote, y nos estamos viendo en un próximo video, chao, chao.